Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Alberto García Sesma. En este vídeo vamos a ver unas ideas que son para ya, o sea, inmediatamente en el más estricto corto plazo y además casi se podría decir ya con una visión de entrada, especialmente intradía para la jornada de hoy. Empezamos con LAR, comentábamos esta idea en los últimos vídeos, que si perdía la zona del 61.8 y la volvía a recuperar, pues sería una señal de compra. Lo único aquí, quizás no está mal el pinchazo, lo único pues eso, si se está afuera, lo ideal sería la superación del máximo de la jornada de ayer para recuperar la media de 200, por lo menos en gráfico de 5 minutos, que parecería una señal un poquito más interesante. Se ha parado justo ahí en la siguiente estación, el gráfico horario, luego ya podríamos hablar de un recorrido para ir a buscar el techo del canal desde el 61.8. No sería una cosa especialmente rara y puede resultar beneficiosa. Lo comenté ayer, lo comenté para los miembros del canal, pero que siempre, 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 este tipo de operativa, que es lo más parecido a buscar un tipo de rebote o intentar cazar un suelo, hay que entrar con poco. Los ratios de riesgo-beneficio son lo suficientemente interesantes como para entrar por poco. La tasa de acierto no es especialmente alta en esta búsqueda de suelos y techo. Entrar con poco, porque ya os digo, es que si esto sale con poco stop loss, el recorrido es bastante interesante al respecto al stop que se asume. Por lo tanto, esto que no se signifique especialmente mucho, porque lo que sí que puede significar es el recorrido. Esto por parte del ART, nos vamos a red eléctrica. Estamos en una situación similar, no, estamos en una situación también de posible zona de rebote, que es la media de 200, a ver si lo puedo poner esto. Bueno, bien, la media de 200 en el gráfico diario y vamos a ver qué está pasando aquí en el gráfico horario. En el gráfico horario, la zona a recuperar es 16.20 y tenemos aquí la media de 200. Esto está muy, muy, muy corregido ya desde la media de 200. Sería muy interesante, sería lo ideal que no perdiera el mínimo de la jornada de ayer, lo cual va a ser posiblemente bastante difícil y si supera el máximo tendríamos ya nuestra señal con stop en estos mínimos. Si no se materializa esta idea, el nivel clave lo tenemos tanto arriba como abajo. Ahora ya lo que pase en el cuerpo que va del 16.28 al 15.86 al 15.85 no resulta en absoluto interesante. Hay dos opciones, o la superación del máximo de la jornada de ayer es una cosa positiva, o que se materialice aquí la divergencia horaria que tenemos, es decir, pérdida de 15.86 y vuelta y posterior recuperación. ¿Era buena señal la compra? Aquí sí, en el momento que recupera está bien, en el momento de salida sin duda alguna este. Teniendo la media aquí quizás habría que esperar una señal un poco más importante. O también al cierre de la vela diaria que ya se veía, en los últimos minutos dices, pues si no me recupera la zona pivote a lo mejor es buena señal cerrar antes de que pierda el 16.20. De todas maneras hubiera sido una operativa de pérdida la recuperación del 16.20, pero tenemos aquí la media, hay que tener un poco de cabeza. Ahora aquí los niveles clave ya son nuevamente el soporte, a ver su comportamiento o el máximo. A ver qué más tengo, sí, tengo Beritone. Beritone ayer, pues mira, aquí tenemos un ejemplo de por lo menos esperar un poquitín. Parece que no ha subido, pero el porcentaje sube. Pues eso, teníamos aquí el gráfico, aquí es un diario, gráfico diario el 61.8 con la media zona de potencial soporte, pero mínimo le pedimos algo, algo que nos dé para entrar o una vela o lo que sea, ¿vale? Aquí le pedimos por lo menos la primera señal, que ya os digo, no voy a dar señales ni nada. La primera señal, no voy a dar señales hasta que venga de vacaciones, si es que me voy. Estamos aquí a la espera del PCR, estamos a la espera a ver qué días elegimos, que aún no tenemos nada pillado, ya verás tú, al final elegiremos lo que podamos, pero, pues eso, mínimo le pedimos alguna señal, ¿vale? Pues aquí la señal fue que por lo menos se girara la media en 5 minutos, ¿vale? Una vez ya, ya tenemos eso y ya tenemos una vela diaria. Por lo tanto, aquí ya, luego ya hay que trabajar con horario, aquí, si no pierde mínimos, es bastante probable que vayamos a visitar la media cuanto menos, ¿vale? La idea es intentar dejar correr una operativa. Bueno, venga, esta ya la habíamos mirado y tengo Dropbox, ¿vale? Que la tenía aquí quizás que haber analizado antes, pero no había dado una señal importante, ¿vale? Lo vamos a ver en gráfico diario. Mientras está por debajo de la media de 200 no quiero saber especialmente mucho, y lo que sí que estamos vigilando es el canal, ¿vale? Una vez supera la media es algo importante, interesante, que quizás podríamos ir a visitar el techo del canal, por lo tanto ya hay una señal de compra, y aquí, si ponemos en gráfico horario, pues ya tenemos algo importante. Ha superado este máximo que teníamos aquí, 21.06, y la media de 200 está plana y el precio por encima de la media. Por lo tanto, aquí ya se puede trabajar con este tramo, ¿vale? Mientras no pierda el 61.8 de este tramo es positivo, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que hemos comentado, que es una media de 200 zonal, que es una media de 200 que ya he recuperado también en gráfico horario, entonces ya empezamos a tener cosas positivas para pensar en ir a buscar el techo del canal, ¿vale? Esta me la habíais pedido y la comento. Mientras esté por encima de 19.90, se puede ser positivo con la acción, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha recuperado la media en diario y ya la media en horario, por lo menos, no la tenemos bajista, ¿vale? Por supuestísimo, en 5 minutos está alcista, ¿vale? Pues estas son las ideas. Las ideas para ya, ya os comento, las más interesantes quizás, estén en LAR, este en Red Eléctrica y este en Meritone, este Dropbox me lo habíais pedido en los usuarios unidos del canal y hasta que, no sé si lo habían mirado antes, pero necesitaba, cuanto menos, tener una señal positiva que era la recuperación de la media, ¿vale? Pues nada, lo dejamos ya aquí el vídeo, el repaso y espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Así que nada, un saludo y hasta la siguiente.